Música Hola Hola mi amor ¿Dónde? ¿Dónde? Yo hice que... pues andaba buscando como un reencuentro para decirle que... ¿Y eso para qué? Pues que aún siento un poquito de amor por ti y decirle que aún siento... me olvido un poquito de amor por ti además pues no dejo... no dejo yo siempre de sentir cariño a su gente, ¿sabes? Pues qué raro es eso, Jaime ¿Por qué? Porque, por lo tanto, la última vez que lo dije yo ya tenía otra entonces, ¿por qué ven a buscarme de nuevo? Porque... lo dije como un enojo porque usted siempre mira las cosas malas ¿Cómo voy a ver las cosas malas si usted mismo me lo ha dicho con su propia boca, ah? Pero... imagínese si le hablo un poquito de amor no quiere y usted ya se va alterando ya empieza a hablar más fuerte y más fuerte y yo tranquilo porque después de todo lo que me ha dicho hoy viene a buscarme y quiere... ¿Cómo no quiere que yo resulte así? ¿Y cómo no quiere que la busque si... mire cómo está de preciosa, ah? ¿Cómo no quiere que la busque? dígame que la busque además según tengo entendido pues nosotros aún estamos juntos no, ya no estamos juntos bien ¿Usted lo sabe? ya no estamos juntos ¿Y por qué me aleja? ahora me estoy mirando ¿Por qué no quiero que usted me acerque? ¿Y antes por qué usted se me acerque? ya dijo antes ¿Entonces? ¿A qué quiere llegar pues? me está diciendo eso voy a salir a abrazarme por eso no, las cosas no son así ¿A qué quiere llegar entonces pues ya? dígame ya le dije pues una vez pasada le dije que me diera el divorcio dígame el divorcio ¿Acaso definitivamente se murió el amor? si ¿Cuántas veces le tengo que decir? muchas más para hacerme creer para hacerme... para convencerme en realidad ya se lo dije yo le dije a usted ¿Y qué me dijo? dígame que me diera el divorcio por favor porque yo ya no sentía lo mismo por usted ¿Y para qué me pide el divorcio pues? dígame para yo estar mejor mejor si como se va a buscar a otro quizás ah yo fui la que dije que ya tenía otra pero yo lo dije porque usted llega a alterar entonces lo dije por eso si no me puede ver con ella ¿Usted me dijo que me buscara otro pues? ¿Entonces pareja o quieres el divorcio? no ya le dije que no lo quiero para estar feliz yo sola o sea que mi compañía nunca fue nada para usted si bien lo fue pero ya todo cambio que rápido cambia usted ah y según según decía usted nunca iba a cambiar de amor nunca iba a cambiar aunque no voy a cambiar de amor nunca iba a cambiar solo que me quiero alejar de usted nada más y que tan malo soy yo para usted para que se quiera alejar de mi dígame ah pues de todo lo que me ha dicho todo lo que me ha hecho y por qué pues que le he hecho yo pues no me toque ahora ni que la toque quiere no entonces ya le dije que me quiero alejar de usted y para que se quiera alejar de mi ah y la porque tal vez así pueda ser feliz y tantas promesas que le hicimos ah a donde quedaron a donde quedaron cuantas cuantas veces yo le dije mire mi amor no le hagamos caso a los chismes de la gente porque eso solamente lo traen dolor, separación, provocan llantos pero usted mi palabra no la cree que no solo son chismes Roberto y que es lo que usted me dijo que tenía otra cuando Juan estaba ayudándome a mi ay dijo que hasta mi amante era ah pues si vaya entonces si yo hice eso después usted ya me había hecho eso antes entonces pensé que tal vez me iba a comprender ah pero yo no le dije yo no lo acepté y le dije si es mi amante ya tengo otro ah y usted si me lo dijo porque yo le dije eso porque me enoje al verlos así entonces pero lo que quiero llegar es no me comprendió verdad lo que yo sentí en ese momento al verlos que solo porque me veo con la guitarra que por cierto mi pobre guitarra me la robaron ese día y me ha costado reconquitar a mi que me interesa si si yo ya no le importo nadita le importa ya no ah ya no ya le dije y por qué porque ya no le importo nada porque ya no soy feliz pero va que no me comprendió cuando yo la vi así Diana contésteme ah usted llegó a ser un gran desorden que hasta me aventó las cosas que yo traía y como quería que no me enojara ah y yo llegué allí a aventar la guitarra a usted porque no la tenía así no que yo la puse aquí ah no Diana entonces pero no no espérese que estamos hablando no estoy diciendo no pues si ya le dije y que me ha dicho pues que entienda que quiere que le entienda que quiere que le entienda cuantas veces le tengo que decir lo mismo lo mismo yo lo que quiero consultarle Diana es que volvamos siempre a como éramos entiendame por favor entiendame porque y por qué ah yo ya le dije que ya no siento lo mismo por usted y por qué es que yo no de verdad no le entiendo yo venía de casualidad me la encuentro y dije yo porque ella viene así tal vez viene reflexionante hubiera deseado que no me encontrara ah eso si me ha dolido Diana lo que me acaba de decir pues si como no me quiere entender de una manera pues tal vez entiende de otra hubiera deseado no encontrarme si por qué no 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 por qué fue ya estuvo ya entienda ya no 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 vengase yo para que lo para donde va pues vengase pero me suelte no como la voy a soltar sueltene sueltene venga híjeme cuantas veces tengo que decirle lo mismo para que entienda la verdad que usted no entiende de ninguna manera te entiende no Diana esto si ya esta llegando al colmo en realidad entienda mire cachetada me acaba de pegarle si si como no entiende de una manera ya le dijo vengase vengase para acá para acá hablemos ah que tiene que decirle tengo que decirle en realidad yo pensé pensé que aún había que sea una miserita de amor por mi pero veo que hasta cachetada me esta dando cuantas veces usted me había dado tocando el rostro ah ni una vez ni una vez ni una vez porque me tiene tanto odio ahora pues ah esta la pregunta que me hacen chica chica Diana por favor entienda como cambio tan así de repente ahora yo tengo que la entender por eso usted entiendame a mi por eso usted si me entiende a mi pero yo si si la entiendo que no la entiendo dígame dígame yo le dije que se aleje de mi pues porque se me aleja pues ah no Diana ahora si esto está llegando a la final me acaba de pedir si se lo pedí el divorcio si yo es lo que estoy esperando si eso tanto quiere se lo doy ah se lo doy eso es lo que quiere yo voy a ser feliz si 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 es lo que quiere no Diana esto llegó al colmo en realidad lastima que como dijo la partera cuando nací soy hombre y no puedo andar tocando a una mujer porque eso no está en mi y jamás va a estar y es mejor que no se atrevan si porque usted de pila me está agarrando si no Diana si el divorcio quiere eso va a tener si eso es lo que quiero no se está pidiendo pues eso va a tener pochica en realidad Diana como yo no la pensé no la creía así pero yo la encuentro le di un solo el divorcio quiero el divorcio quiero ah pues si eso va a tener pero busque usted el abogado y paguele usted yo lo busco yo lo busco hay una par de locos a ver a que viene ya me deja José vos vos ni siquiera ya me ya me siempre me en el momento inoportuno llegan ustedes inoportuno yo diría que oportuno oportuno lo vi que ustedes estaban diciendo estaban mentando abogados en el con si pero las cosas que les interese creo yo o si ya José ya comportaste como gente vieja hombre si ya se que estoy viejo pero no están me nosotros comparte Chepito yo conozco un chero yo tengo un chero de yo conozco un chero de de trabajo mío que es que en abogado de que trabajo pues ah a que este era compañero mío de este de de trabajo ah por fin yo estoy haciendo bien solo con vos como que es tu comadre ah pues si Diana en la plática entramos usted y yo mira le dije pues que yo voy a buscar el abogado búsquelo pues búsquelo que afirmemos fecha hora exacta y ahí llego yo llame llame nosotros le podemos hacer el favor si quiere es que nosotros conocemos un chero que si le va a trabajar bien y no va a andar y no va a andar con babosada y lo va a divorciar sería bueno pero la verdad es lo que están diciendo por fin y ahí se ve si quieren hablar y así están de cepadito no de verdad nosotros conocemos un la llame tiene razón la llame tiene razón la llame tiene razón usted calle hable usted pues y la llame tiene razón usted calle y vos también callate no se me está demasiado oye si va a hablar la gente la gente por fin yo y todo vayese cállese yo me voy a revelar con este tipo no rebelese a ver como le va mira me voy a dejar hablar porque en realidad me interesa este tema pero te conste yo no sé porque yo en ustedes no confío ni una pizquita siquiera por qué no? deja que hablen espérese Diana espérese Diana no confío ni una pizquita en ustedes pero como en este caso la que va a pagar es ella si por eso deja que hablen yo sé lo que voy a pagar para pagar para pagar hable pues quiero escuchar pues sí cállate déjalo hacer trato me callo porque quiero cállelo me calles porque quiero porque quiero va así como le digo yo con un cero mío un compañero ahí de trabajo habrá duro también usted me oye vayan va entonces él 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 rápido lo tenemos aquí si nosotros queremos o sea no van a andar que llama y que llama y que venga y que mire por cuánto y que ve no y eso está bueno lo que está diciendo usted por seis por seis no él merece la vida ya disculpe que lo diga en la cara usted no lo merece dice que José tiene razón es mentira ay déjelo ay ella no merece ella no merece esa vida ni tampoco se merece andar de faldero atrás de reny oiga pues es mentito no somos nosotros el faldero es mento es mentito no va a hablar del abogado explíjale pues si si mire escúchame 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 usted si si va a hablar con esto dile que hablen rápido porque también tanto bla 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 y este la va a mangonear a usted no qué decía dónde está chepito va chepo me mete a comer porque es el protector mira yo no sé cómo va a ser pero yo quiero escuchar quiero escuchar cuánto se va tira porque no te la puedo tirar hijo de lula tíremola 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 mire esa yegua yegua agua mierda agua agua vio cómo lo entera si vio cómo ya se puede y se cambia pues si vi que ese chero este no sé si sin tanta llamada y él rápido bastaría lo divorcia y que es lo más pronto que ustedes quieren porque lo que ustedes quieren es divorciarse y lo que nosotros queremos es este pues que ya no andan peleando ahí pues si para mañana o para o o para pasado o ya muy tarde si para mañana pasado lo quieren para mañana si me lo consiguen para mañana para mañana porque la verdad que ya me quiero divorciar ya no quiero estar con él es que se vuelve a levantar carajo eso es cierto no le viniste ya demasiado mañana entonces si pero aseguro no confío tanto tanto pero ya me espero que esté mañana no confío en el otro este gran papel ahí está con un folder aquí mire usted con un lapicero mire mire y no vamos a usar lapicero pluma de una que le echa pintura ve para que sea firma firma y que acuerdos de papas vamos a firmar antes que había plumas hoy no hay plumas no hay plumas si dejo lapicero viejo de eso lo vamos a conseguir tengo que le echa chica chica entonces nos veremos mañana entonces tiene 6 puntas va pa ya mi gracias no pues si para mañana sin falla sin falla para mañana si mañana sin falla ya milero pues nosotros ay si fina hermano usted viene pues usted es un pundo bicho y no bicho si uno no anda listo usted zampa la pata y la zampa la cintura y como cree que la pata llega hasta la cintura que se va con las dos patas hasta aquí ah si le creo usted cuesta no me cuesta pero mira pero ya 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 mire ah no como ayer ahí el abogado el abogado el abogado va a platicar con el abogado y ahí van a platicar y ahí van a platicar y es que ellos que van a platicar ellos entre ellos entre ellos hey carmelo venga 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 aquí hombre no sabe ah el dinero este el dinero el dinero es que más les los 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 otros los 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 Gracias.